Como usuario de GOM, usar esa herramienta a mí me voló la cabeza. El gerente de una empresa de software que se llamaba Sirena, donde lanzamos un producto que entró muy bien al mercado y se nos hacía muy fácil venderlo. A medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer competidores, los clientes se volvieron más exigentes, y nuestra gran alerta fue que las tasas de cierre que tenían los vendedores empezaron a bajar. Ahí nos empezamos a hacer un montón de preguntas de qué pasaba. Hablábamos con los vendedores, teníamos reuniones internas, hasta que un momento dijimos, che, ¿por qué no vemos las grabaciones que están teniendo los vendedores y los clientes para entender qué es lo que está pasando y por qué no estamos vendiendo cómodos? Y esa fue la salvación. Porque cuando vimos esas grabaciones, entendimos que teníamos que ser mucho más finos en cómo hablábamos de los competidores, los vendedores tenían que mejorar algunas skills de venta, de presentación, de cómo hacer un diagnóstico, cómo dar próximos pasos, y eso también fue nuestro input, nuestro ingreso para armar lo que fue el playbook de ventas, que era cómo manejar una call de venta. Empezamos a hacer este proceso grabando las calls con Google Meet y subiendo toda una carpeta, y yo entraba a la carpeta y veía las calls y las analizaba y las juntaba. Y en un momento, cuando vimos el potencial de todo esto, nos pusimos a buscar si había herramientas para hacer esto más en escala, para que no consuma tanto tiempo. Y ahí vinimos con GOM. GOM es una herramienta, una plataforma de inteligencia de venta. ¿Qué significa eso? Básicamente captura todas las interacciones que tienen tus representantes con los clientes o potenciales clientes, y los analiza para que mejores tu eficiencia y la toma de decisión. Lo que hace es capturar todas las interacciones que tienen tus equipos de venta con los clientes, ya sea por teléfono, videollamada, chatbots, etc. Los procesa, los analiza con inteligencia artificial, y te da como resultado análisis y lo que llaman insights o puntos de vista para que vos puedas mejorar tu efectividad de venta. Bueno, en líneas generales GOM tiene muchas funcionalidades, pero las principales son que te permite tener a todas las grabaciones de llamadas con tus clientes en un solo lugar, se integra con las principales herramientas y CRM, te analiza cada llamada, te da una descripción y te da las métricas relevantes, y te permite guardar aquellas llamadas o aquellos momentos muy buenos de que tuviste en llamadas en una carpeta para poder mejorar el entrenamiento de tus vendedores actuales y los nuevos vendedores que te sumen a hacer. Vamos a ver esto en detalle. Por un lado, te permite tener todas tus interacciones con los clientes en un solo lugar. ¿Cómo hace esto GOM? Se mete en todas las llamadas o videoconferencias que tengas con los clientes, ya sea que uses Meet, Teams o Zoom, así como los principales dictadores telefónicos. Lo que hace es grabarla, los procesos, y después te da como una gran carpeta donde podés ver todas las llamadas y podés ir filtrando para buscar alguna llamada en particular según un criterio que vos definas. Como por ejemplo, ver las llamadas de un vendedor en particular, ver las llamadas que duraron un tiempo específico, ver las llamadas que mencionaron algún tema o alguna palabra clave, pero también lo que está bueno es que se integra con los CRM. ¿Qué tiene de potencial eso? Bueno, básicamente imaginate que vos puedas hacer un análisis de esas llamadas donde el deal, donde la oportunidad finalmente se cerró contra el resto de las llamadas. Y vos puedas ver si en esas llamadas los vendedores hablan más o menos que el resto de las llamadas, si hablan más de los competidores o no, etc. En mi caso a mí me sirvió. ¿Qué es lo que nos permitió descubrir esta integración a nosotros? Bueno, nosotros hicimos un análisis donde analizamos qué pasaba en las llamadas de aquellas oportunidades que se cerraban contra las que no se cerraban. En las que se cerraban, en un 80% de esas videollamadas se había tocado el tema competidores. Se había hablado de comparaciones con competidores, el cliente había preguntado, se habían rebatido objeciones, etc. Ahora, en el resto de las llamadas, las que no se cerraban, solamente se hablaban un 60% de los competidores. Eso nos permitió reforzar un punto que era que en las videollamadas de venta había que proactivamente preguntar por los competidores, porque si no, los clientes iban a hacer la evaluación sin nuestra asesoría. ¿Cuáles son las principales ventajas de GOM? Bueno, como habrá visto, son una herramienta súper completa, con un poder de análisis súper interesante y que están siempre desarrollando features para darte más información e inteligencia sobre lo que está pasando con tus oportunidades de venta y qué tipo de venta. Así mismo te permite descubrir fácilmente oportunidades de entrenamiento de los vendedores. Otra ventaja es que con la suficiente dedicación trae los resultados que esperas. A nosotros nos sirvió para volver a levantar las tasas de cierre que teníamos baja y también nos ayudó a reducir los ciclos de venta de las oportunidades. Analizando las opiniones que hay en los sitios de reseñas de software, las principales desventajas que marcan los usuarios es, por un lado, el precio. GOM trabaja con contratos anuales que ya para ingresar, para ser cliente hay que pagar 5.000 dólares. A eso hay que sumarle las licencias de los usuarios. GOM cobra por las licencias de los vendedores que graban las llamadas y los administradores. Cada licencia tiene un precio aproximado de 1.600 dólares. Vamos a hacer la matemática rápida. Suponete que querés contratar GOM para tus 9 vendedores. Eso te da un total de 10 licencias. Está la tuya de administrador más la 9 de los vendedores. Entonces, esas 10 licencias por 1.600 dólares son 16.000 dólares a los que hay que sumarle los 5.000 de ingreso a la plataforma. Eso te da un total de 21.000 dólares que hay que pagar de una sola vez para un equipo de 9 vendedores. La segunda desventaja es que si bien la plataforma puede transcribir llamadas al español, los sitios de reseña y tanto mi experiencia personal usando la plataforma es que las descripciones no son muy fieles y eso hace más difícil en la descripción. Además, si bien las transcripciones son en español, la interfaz de la plataforma está solamente en inglés. La otra desventaja es que GOM está pensado como una herramienta para que use el área de Sales In Event. Sales In Event es un área que existe en estructuras complejas como los equipos de venta de Estados Unidos donde están mucho más avanzados en el tema. Son áreas que se encargan de armar capacitaciones, ver cómo implementan las capacitaciones, armar materiales, ver cómo implementan los materiales. Entonces, GOM es una herramienta que fácilmente les permite entender cómo eso está funcionando. Ahora, esta función normalmente recae en Latinoamérica, esta función normalmente recae en un Sales Manager. Y un Sales Manager no tiene tanto tiempo como el Sales In Event. Y entonces es muy difícil entender cuáles son las calls que tenés que analizar y cuáles no. Y a uno le queda la sensación de que no le está sacando todo el jugo a la herramienta. Sin duda, usar GOM te va a dar un análisis súper exhaustivo de lo que pasa en sus reuniones de venta. Si tenés el presupuesto que pide GOM, sin duda te diría que accedas a esa herramienta a pesar de estas limitaciones del español o de que siempre vas a sentir que no podés sacarle del 100% del jugo. Como usuario de GOM, usar esa herramienta a mí me voló la cabeza. Pero también era consciente de que en la empresa estábamos gastando un presupuesto bastante alto en esta herramienta. Por lo tanto, me puse a pensar, ¿qué pasaría si alguien desarrolla una herramienta de este estilo para el mercado hispanohablante? Y ahí es donde nació Samu. Básicamente, lo que hicimos fue tomar aquellas funcionalidades que los usuarios más valoraban de GOM, las adaptamos al idioma español, los hicimos fuertes en la transcripción al español y lo adaptamos al caso de uso de un gerente de ventas que tiene poco tiempo para analizar sus llamadas. Como ejemplo, cada llamada que se procesa con Samu, se le pone un puntaje de 1 a 10 en función de ciertos parámetros que se tienen que dar una call. Para que el manager elija analizar aquellas que están arriba o abajo de cierto puntaje. Entonces lo que hicimos fue, tomamos lo mejor de GOM, lo adaptamos a un caso de uso de un gerente de ventas, lo hicimos muy bueno en español, y lo mejor de todo, a un quinto del precio de GOM. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, espero que te haya servido este video para hacer tu análisis sobre GOM. Y si querés probar Samu, a continuación te dejo un video con una demo de nuestro producto. También, en caso de que te interese probarlo 14 días, nos podés contactar, tenemos una llamada y hacemos el demo. Hasta luego. Hasta luego.